Este decreto permite a los padres trabajadores y servidores públicos reducir su jornada laboral en una hora diaria. El gobierno ha establecido una nueva medida que permite a los padres a cargo de un hijo de hasta 12 meses tener una tolerancia de una hora en su jornada laboral diaria. Atentos, porque en este video te contaré todos los detalles. El Decreto Supremo 5175 busca garantizar el cuidado, la salud y el interés superior de los menores de hasta 12 meses que están a cargo de sus padres, especialmente en casos donde la madre ha fallecido, tiene una discapacidad grave o muy grave o si el padre tiene la tutela del recién nacido. Este decreto permite a los padres trabajadores y servidores públicos reducir su jornada laboral en una hora diaria. Esta tolerancia puede ser utilizada de forma íntegra o dividida en dos periodos iguales, según lo requiera el padre. Para acceder a este beneficio, los padres deben presentar ciertos documentos ante su empleador o entidad pública, como el certificado de nacimiento del menor, el certificado de defunción de la madre, un certificado o carnet de discapacidad, un informe médico o una resolución judicial de tutela. ¿Qué opinas de esta medida? No olvides dejar tu comentario y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Gracias. Gracias. Gracias.